Para matar el ocio que genera la cuarentena, algunos no se conforman con crear noticias falsas y ser el centro de atención en redes sociales. También están canalizando sus energías, llevando vida y chivateando gente. Todo el que tiene actitudes de Picochato está utilizando el sistema de emergencias para chismes, enredos de patio y caliezaje entre vecinos. Ante la saturación de un servicio eficiente creado para emergencias reales, la aplicación de la policía dispone de una sección donde todo el que vea una irregularidad en su sector puede denunciarla inmediatamente. La APP permite aportar fotografías y videos que ilustren la violación de las disposiciones de emergencia, ya sea por parte de individuos, de grupos o de comercios. Según las autoridades, el objetivo de esta medida no es promover el espionaje de poca monta, más bien manejar de forma eficiente los recursos humanos y logísticos para que sean utilizados en emergencias que así lo requieran. La aplicación está activa las 24 horas del día e informa de las denuncias a las unidades más cercanas a los hechos descritos. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Indetenible.